Azul es un juego abstracto de colocación de fichas de 2 a 4 jugadores y fue diseñado por Michael Kisling En Azul somos artesanos de azulejos y estamos en Portugal y nuestra labor va a ser colocar los azulejos para el Real Palacio de Ébora ¿O Ébora? A cada quien nos dieron una pared y vamos a tener que llenarla de la mejor manera posible para demostrar que somos los mejores artesanos de azulejos que ha visto Portugal Azul es un juego abstracto pero a la vez muy bonito sencillo de jugar pero difícil de dominar Lo primero que deberás hacer es darle a cada jugador un tablero Este es el elemento más importante ya que cada jugador tiene su propio marcador y su propia pared para colocar sus azulejos Debes asegurarte que el marcador de puntos de cada jugador esté en cero y el tablero muestra el lado de colores El otro lado del tablero no es precisamente la versión más avanzada al contrario es una manera nada más diferente de cómo jugar que vamos a ver al final de la explicación Una vez que cada jugador tenga su tablero hay que colocar en el centro de la mesa las fábricas de azulejos que no son otra cosa más que estas pequeñas cositas que parecen posavasos Con dos jugadores vas a colocar cinco, con tres vas a colocar siete y con cuatro jugadores vas a colocar las nueve fábricas de azulejos que tiene disponible el juego Después vas a poner todos los azulejos en la bolsa y sin ver vas a sacar cuatro fichas de azulejos y las pondrás sobre una fábrica Vas a repetir este proceso hasta que todas las fábricas tengan cuatro azulejos sobre ellas Después de esto la persona que más recientemente haya estado en Portugal va a iniciar el juego Sí, esa es la regla Y si eres como nosotros que ninguno ha ido a Portugal puedes hacerlo de la manera aleatoria de tu preferencia A este jugador le debes de dar la ficha de primer jugador Esto es importante porque el primer jugador va a iniciar la ronda colocando dicho marcador en el centro del tablero Más adelante vas a entender por qué se hace eso En tu turno solamente vas a hacer dos cosas Tomar azulejos y acomodarlos Cuando tomes azulejos debes decidir de qué fábrica los vas a tomar o si los vas a tomar de en medio Al inicio del juego no hay fichas en medio pero más adelante se va a ir llenando como vas a ver a continuación Lo que debes de fijarte para elegir bien de qué fábrica vas a tomar tus azulejos son los colores que tiene ya que vas a tener que tomar eso en consideración Una vez hayas elegido tu fábrica vas a tomar todos los azulejos que haya de un solo color Tú eliges, pero es importante que recuerdes llevarte todos No puedes dejar ninguno que sea del color que escogiste Los azulejos restantes van a ser desechados y puestos en el centro del tablero y estarán disponibles para los demás jugadores Para colocar los azulejos debes de tomar en cuenta las secciones que tienes a la izquierda de tu pared y estas tienen capacidades de 1, 2, 3, 4 y 5 azulejos Escoge una de las secciones y acomoda todos los azulejos que tomaste en esa sección pero deberás de ser cuidadoso, ya que si no hay espacio suficiente los azulejos que no puedas colocar se van a caer y deberás colocarlos en el primer espacio libre de la izquierda de tu zona del suelo Mientras más azulejos tengas ahí, más puntos vas a perder al final de la ronda Hay otras cosas que debes de recordar mientras estás colocando tus azulejos La primera es que no puedes separar los azulejos que conseguiste Todos deben de ser colocados en la misma fila por lo que debes ser muy cuidadoso con cuantos tomas No puedes colocar azulejos si ya hay un azulejo de un color distinto Si el azulejo comparte color y hay espacios suficientes puedes colocarlos Y finalmente no puedes colocar azulejos en una fila si en el espacio correspondiente de la pared ya hay un azulejo de dicho color Esto se repite una y otra vez hasta que ya no haya azulejos que tomar Lo que sí es importante y que debes recordar es que el primer jugador que decida tomar azulejos del centro de la mesa debe llevarse forzosamente el marcador de primer jugador y colocarlo en su primer espacio disponible en la zona del suelo Una vez que no haya más azulejos para tomar es momento de empezar a colocarlos en tu pared y sumar puntos por cada azulejo que pongas Ahora, esto puede hacerse de manera simultánea Sin embargo, recomiendo que la primera vez que lo hagan lo vayan haciendo uno por uno para que puedan darse cuenta de cómo se están sumando los puntos y una vez que ya cada quien agarre la onda de cómo hacerlo va a ser automático casi Casi Ahora, para que puedas colocar uno de los azulejos que tomaste en la pared lo único que debes de tener en consideración es que la sección de la izquierda tiene que estar completamente llena No importa si es la sección de uno o si es la sección de cinco tiene que estar lleno y solamente vas a poder poner uno de esos azulejos en tu pared Es decir, aunque hayas llenado la sección de cinco solamente vas a poder poner uno Para realizar esta acción deberás tomar tu azulejo y colocarlo en el espacio de la pared correspondiente Para el puntaje es muy importante la cantidad de azulejos que la ficha tenga adyacentes Es decir, arriba, abajo, izquierda y derecha Un azulejo sin ningún otro adyacente te va a dar únicamente un punto de victoria Sin embargo, si hay más tendrás un punto adicional por cada azulejo En este ejemplo podemos ver lo siguiente El jugador coloca un azulejo pero este no tiene ninguno adyacente por lo que únicamente le da un punto Ahora, si este jugador coloca este azulejo estará conectándose con tres azulejos arriba y con dos a la derecha En azul sumamos a manera de fila y columna Por lo que por colocar ese azulejo de la fila te da tres puntos y la columna te brinda cuatro puntos para un total de siete puntos con un solo azulejo De esta forma todos los jugadores van a ir poniendo sus azulejos y punteando cada uno de ellos Es importante también que tomes en cuenta que vas a ir respetando el orden de arriba a abajo mientras los vas colocando Una vez que termines de colocar y puntear los azulejos debes de restar cualquier azulejo que tengas en tu área del suelo Cada azulejo resta los puntos igual al valor marcado arriba de cada sección Por lo que mientras más azulejos acumules mayor va a ser la penalización Una vez que hayas restado estos puntos hay que regresar todas las fichas a la bolsita pero tienes que tener el cuidado de no regresar la ficha de primer jugador Una vez que todos hayan terminado de contar sus puntos y hayan regresado las fichas a la bolsa la ronda ha terminado Para iniciar una nueva ronda simplemente hay que rellenar con 4 fichas otra vez todas las fábricas y el jugador que tenga la fichita de primer jugador la coloca en el centro de la mesa y comienza la ronda Las rondas se seguirán repitiendo de esta forma hasta que finalmente un jugador logre completar una fila completa En ese momento todo el mundo termina de colocar sus azulejos y de puntearlos y pasamos a la última ronda de puntuación donde cada quien va a obtener bonos dependiendo de cómo hizo su pared Vamos a obtener 10 puntos por cada color de azulejo que hayamos podido poner 5 piezas en nuestra pared Vamos a obtener 2 puntos por cada fila completa que tengamos y 7 puntos por cada columna Luego de que terminemos de sumar todas estas matemáticas de azulejos el jugador que tenga más puntos es quien va a ganar si por alguna razón hay empate el que tenga más filas completas gana y si todavía hay empate pues en ese caso se dan la mano porque comparten victoria Ahora si recuerdas hay otro lado de tablero Bueno, como puedes ver este lado del tablero no tiene ninguna guía La diferencia es muy sencilla En este tablero eres libre de poner tus azulejos donde desees la única condición es de que un color no se puede repetir ni en fila ni en columna lo cual puede ser que los acomodos tarden un poco más en lo que piensas donde ponerlo pero realmente no eleva el juego como para que le llames un modo avanzado Y bueno este es Azul ahora si vamos a mis pensamientos finales Azul es un juego abstracto sencillo y muy fácil de enseñar la verdad después de la primera ronda ya casi todo mundo sabe que está haciendo y el juego se agiliza bastante Azul es un juego abstracto por lo cual necesitaba un apelativo visual para poder llamar la atención del comprador y la verdad es que lo logra Azul es un juego muy muy bonito en especial una vez que ya tienes todo acomodado y sus componentes también tienen muy buena calidad desde los tableros hasta los azulejos mismos Aquí tenemos en el canal un unboxing que pueden ver aquí va a aparecer la recomendación Bueno, el hecho de que Azul sea un juego abstracto también puede jugar en contra de él ya que si eres un jugador que prefiere mucha temática en los juegos o si por el contrario eres un jugador que ama los euros y la complejidad de los mismos pues Azul te va a resultar o muy insípido o muy muy sencillo para tu gusto pero si también puedes disfrutar un juego rápido y estratégico y no te importa tanto el hecho de que la temática está muy por encima del mismo entonces vas a disfrutar muchísimo Azul e incluso Azul podría llegar a tener su lugar dentro de la colección familiar al lado de juegos como Dominó o Rumi a mí en lo personal me encanta Azul y disfruto mucho jugándolo la verdad es que yo siempre disfruto un buen juego abstracto en especial aquellos que brindan ese sentimiento como que vas resolviendo poco a poco un acertijo y bueno esto fue Azul, espero te haya gustado la reseña recuerda que si quieres ver más videos como este puedes suscribirte y desde luego no olvides dejar like y comentario nos estamos viendo en la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!